Voy a ver el video de teoría en donde explico la teoría, valga la redundancia, sobre integrales impropias de primera y segunda especie. De primera y segunda especie. En este caso, hacemos el ejercicio y te puedes dar cuenta de que en uno de sus límites tiene un infinito. Por tanto, estamos ante una integral de primera especie y sería el primer caso. Lo que hacíamos era, en vez de ese infinito, colocábamos un b y afuera colocábamos un límite cuando ese b tiene infinito. Así que de manera que esta integral que estás viendo por aquí se puede describir de la siguiente manera. Como un límite de b cuando tiende a infinito de la integral desde cero hasta b. Y aquí coloco los términos que están dentro de la integral. Arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado por dx. Este integral se puede hacer con un cambio de breve, el cual va a ser el siguiente. Tú dices arco tangente de x, eso va a ser igual a un u. U es igual a arco tangente de x. Ahora derivo u respecto de x y me queda que la derivada de arco tangente, tú sabes que es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y esto por dx. Bien, ahora si de manera que esta integral de acá, este término de aquí lo voy a acomodar a mi conveniencia de la siguiente forma. Lo pongo por aquí y ahora voy a escribirlo de la siguiente manera. Este 1 más x cuadrado lo voy a trabajar junto con el dx. Al hacer eso, esto me queda de la siguiente manera. En vez de arco tangente que está en el numerador, colocamos simplemente u. Y en vez de 1 más x cuadrado con dx, eso sería el du. Así que en vez de esto colocamos simplemente du. Bien. De manera que esto sería lo que tenemos que integrar. La integral de u por du. Así que la integral de esto me queda de la siguiente manera. Límite de b cuando tiende a infinito. La integral de u sabemos que es u cuadrado sobre 2. Pero ahora esto hay que evaluarlo entre 0 y b. Pero debo restituir mi variable. Bueno, aquí como comentario te puedes decir lo siguiente. Aquí puse los límites de integración desde 0 a b. Ya no haría falta colocarlo porque estoy haciendo mi cambio de variable. ¿Sí? Así que, bueno. La integral de eso me queda u cuadrado sobre 2. Y ahora esto lo debo evaluar entre 0 hasta b. Pero primero debo restituir mi variable. Así que yo digo, ¿quién es u? Sabemos que u es arco tangente de x. Por tanto me queda aquí esto lo siguiente. Me queda este 2 que está en el dominador. Lo puedo sacar fuera. ¿Sí? Como un medio. ¿Verdad? Así que lo voy a sacar fuera. Así que esto aquí lo puedo poner de la siguiente manera. Ahí está. Ahí está. Bien. Lo saco fuera como un medio. ¿Sí? De manera que solamente me queda u al cuadrado. Pero sabemos que u es arco tangente. ¿Sí? Arco tangente de x. Y esto al cuadrado. Excelente. Ahora esto lo debo evaluar entre los límites de integración. Quedan entre 0 hasta b. Al hacer esto. Esto me queda de la siguiente manera. Me queda un medio por el límite de b cuando tiende a infinito. De arco tangente. ¿Sí? Arco tangente al cuadrado de b. ¿Sí? De b. Menos. Lo voy a poner incluso aferita para poder diferenciarlo. ¿Sí? Arco tangente de b al cuadrado. Y esto menos arco tangente de 0. ¿Sí? Esto al cuadrado. Ahí está. Y ahora debo proceder a resolver este límite. Pero antes. Empezamos por aquí. Arco tangente de 0. ¿Cuánto vale eso? Bueno. Tú dices lo siguiente. Mira. Tú dices. La arco tangente de 0. Es igual a un valor. Vamos a llamarle teta. ¿Sí? Despejamos el 0. Y te queda que tangente de teta. Tangente de teta es igual a 0. Por tanto, teta tiene que ser un valor de. ¿En qué ángulo? ¿En qué ángulo la tangente de teta me da 0? Bueno. Cuando el ángulo vale 0 grados. ¿Sí? Por tanto. ¿Cuánto vale arco tangente de 0? Vale. Pues 0 grados. O simplemente pues 0. Para nuestro interés. Así que aquí. Esto te queda 0. Y como está al cuadrado. Pues sería 0 al cuadrado. Que sigue siendo 0. Por tanto. Esto te queda un medio. Límite de B. Cuando tiene infinito. De arco tangente. De B. Y todo al cuadrado. Ahora sí. Procedo a evaluar el límite. Cuando B tiene infinito. Así que esto me queda de la siguiente manera. Me queda un medio. Por la arco tangente. De infinito. Y esto al cuadrado. El arco tangente. De infinito. O sea. Cuando el B tiende a ser infinito. Tiende a ser más grande. Eso es pi medios. ¿Cierto? Eso es pi medios. Así que me queda un medio de pi medios. Y esto al cuadrado. Pi medios al cuadrado. Sabemos que me da pi al cuadrado sobre 4. Ahora sí. 2 por 4 en el denominador. Me queda pi cuadrado sobre 8. De manera que. El resultado de mi integral. Impropia es pi cuadrado octavos. Que sería el resultado del libro. O sea. Que esta integral. Impropia. Converge. Ahora. Un análisis gráfico. Sería el siguiente. Mira. La función que estamos integrando. Es arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado. Y su gráfico está por aquí abajo. ¿Sí? Arco tangente de x. Esta función. Sobre 1 más x cuadrado. De aquí que te puedes dar cuenta. Que el límite de integración que me dan a mí. Es desde 0 hasta infinito. Bueno. 0 hasta infinito. Así que esto sería de la siguiente manera. Que está por aquí. X igual a 0. Es esto de acá. ¿Verdad? X igual a 0. Es esto. Aquí está. X igual a 0. Y a medida que va tendiendo el valor de x hasta infinito. Que se va haciendo infinito. Se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Verdad? Por tanto. El área que engloba. O la región que se forma. Que se forma. Es hasta acá. Esta de aquí. Esta es la región que se forma. Ahí está. Ahí está. Bueno. Cada vez se hace más pequeñito. Sí. Cada vez se hace más pequeñito. Así que a medida que tiene infinito. El valor. Converge. ¿No? Porque recuerda que ese cálculo de integral. Es más que el cálculo de un área. ¿Sí? Bien. Así que este sería el ejercicio. Cualquier duda. Sugerencia. En los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.